Y delincuentes surtaron un punto del Efecti en el barrio Los Guarataros, en el municipio de Arauca. Los ladrones ingresaron por el techo y se llevaron más de 2 millones de pesos que habían en las cajas. Un nuevo robo se presentó en el municipio de Arauca. Esta vez fue a un Efecti ubicado en el barrio Los Guarataros. Los delincuentes entraron por el techo y se llevaron la suma de 2 millones 500 mil pesos. Yo llegué esta mañana a abrir el negocio normalmente a las 7 y media y lo primero que hice fue ver el silo raso y el techo caído. Lo primero que hice fue llamar a la propietaria del local, que es doña Emilda, y la avisé y me dijo que no sabía nada. Y entonces inmediatamente le informé a mi jefa, que es doña Joana, y después de que le informé de lo que pasó aquí, llamé a la policía. Y ellos llegaron y han estado haciendo la investigación normalmente. Los delincuentes se llevaron los dineros que habían dejado la noche anterior en las cajas. Se llevaron una buena cantidad de dinero. ¿Estamos hablando de cuánto? Más o menos entre 2 500 más o menos o más, dependiendo del dinero que estaba en caja. Se sabe que siempre se deja un dinero en caja. La Fiscalía General de la Nación analiza los videos de las cámaras de seguridad que tiene el punto Efecti internamente. Los investigadores están ahí analizando los deberes para ver si encuentran algo, pero no sabemos todavía con eso. La empleada del punto Efecti manifestó que los ladrones ingresaron por el techo del local. Por el techo. Rompieron el cilorazo y dolaron el techo y se metieron. Pero sorprende es que nadie se haya dado cuenta. Nadie. Nadie se dio cuenta. Según la trabajadora de Efecti, esta es la primera vez que hurtan este establecimiento comercial. En el Efecti no, esta es la primera vez, pero pues alrededor de las casas sí ya han habido varios robos. Hace como 15 días allí, en la esquina de allí, también hubo un robo de una vivienda. Las autoridades del municipio de Arauca indagan en el sector para poder identificar a los responsables del millonario robo.